Un grupo de paseantes, de turistas, en el Parque Ecológico Chipinqué, allá en San Pedro Garza García. Saludos a Nuevo León. Miren lo que pasa. No te muevas. Es una botarga. No es una botarga, es un oso. No. Una chava se quería tomar una selfie con un oso. El oso se acercó a estas tres mujeres durante varios segundos. Un día le dice, no te muevas, para evitar que la ataque. ¿Qué? La verdad es que la chava con unos nervios de acero. Yo no sé si hubiera aguantado. Sin gritar, sin moverse, para no llamar la atención. De repente como que se va el oso y regresa. Y otra vez. Vamos a escuchar qué dicen. ¿Qué dicen los turistas? Vete caminando, vete caminando ya. Vete caminando ya. Las jóvenes mantuvieron la calma mientras varios de sus acompañantes trataron de ahuyentar al animal. No, no, no. Ey. ¿Oso? ¿Oso? No. ¿Qué tal? Oye, no, oso, oso. Es mi novia, oso. Oso. El oso negro es el carnívoro más grande de México. Y pues bueno, ahí están las consecuencias de una devastación de su ecosistema. Cuando llegan los turistas, pasan estas cosas. Ocurrió allá en Nuevo León. Ocurrió allá en Nuevo León.